1, 2, 3, 4, 1 2, 1, 2, 3, 4 La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, Señor Oh, I love you, gracias amigo La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa, Señor Oh, I love you, gracias amigo La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, Señor Oh, I love you, sir Thank you, amigos Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, La Bamba, Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video